saludos le voy a proponer el diseño de cableado switch y ubicación de 24 cámaras ip en este vídeo vamos a tratar temas de distribución de las áreas ubicación general de los switch cableado principal y cámara asignada a cada switch ubicación y enfoque de cámara cámara y conclusión en la vida real después de haber hecho el recorrido y haber hecho el primer día de comenzar el trabajo tenemos la distribución de las áreas puedo concluir que tenemos para mayor facilidad de nosotros y de comprensión tenemos el área izquierda el área derecha y el área de entrada la ubicación que nosotros analizamos y vimos que es la más recomendable considerando que la única pared verdadera que tenemos es en la que está en la parte superior esa hemos utilizado porque ya hemos pasado lo que es la tubería metálica en esta pared en un buen porcentaje un 70% para colocar el switch número 1 que iría en el rack el switch número 2 que estaría controlado el área de la izquierda el switch 3 y 4 que es un área más larga más grande controlaría el área de la derecha y tendríamos un switch número 5 que sería la parte de la entrada el cableado principal y las cámaras asignadas a cada switch luego de haber hecho el recorrido y tener ya un una imagen más real nosotros hemos ya utilizado en la pared que es lo que vimos la que es más apropiada hemos pasado ya la tubería metálica y del switch principal donde va a estar el nbr va a estar el televisor vamos a sacar tres cables que va a ir al switch número 2 va a ir al switch número 3 al switch número 4 y del número 3 vamos a hacer una pequeñita cascada para llegar es al switch número 5 al switch número 5 entonces el switch número 2 del área izquierda va a conectarse las cámaras número 1 2 3 y 4 entonces irían 4 cámaras al switch número 2 el switch número 1 quería el rack todo esto viene a ser la parte de la peatonal y todo esto vienen a ser consultorios etcétera el objetivo es proteger el 100% de lo que corresponde a la peatonal entonces el switch número 1 se conectaría aparte de los cabreados principales iría el 5 y el 6 en el área de la derecha tenemos el switch 3 y 4 el switch número 3 estaría asignada la cámara de las 7 a la 12 7 8 9 10 11 y 12 ya vamos a ver dónde enfoca cada una en las siguientes láminas el switch número 4 que iría donde está esa redondel es importante en cada una de estas áreas vamos a colocar es una caja metálica con llaves con un regulador de voltaje y aquí va a ir los switch para que para que en algún momento yo necesito aumentar el número de cámaras pueda utilizar eso es switch considerando que es unas cámaras ip también es importante ojo de dejar en el en el jigsaw una pequeña abertura para que para poder alzar la tapa del jigsaw y poder es maniobrar ya sea mantenimiento sea una reparación sea aumentar nuevas cámaras etcétera el switch número 4 va a contener las cámaras de la 13 a la 17 13 14 15 16 y la 17 ya vamos a ver qué área no más o estoy un poco confundido pero bueno el paso de los días iremos aclarando voy a tener un switch 5 un switch número 5 que me va a controlar lo que es la parte del ingreso lo que es la parte del ingreso tendríamos de la cámara 18 hasta la cámara número 24 ubicación y enfoque de las cámaras como habíamos conversado teníamos en la izquierda en la derecha el área de entrada cada una va a tener un switch 2 switch y un switch todos van a salir del rack no vamos a hemos intentado no hacer cascada en lo posible más que solamente en el 5 porque para que no haya latencia o no haya pérdida en el área de la izquierda tendríamos uno al fondo de izquierda a derecha tendríamos una cámara tendríamos unas cámaras cruzadas para poder ver ésta se ayudaría con ésta podríamos ver este peatonal sería las 5 y las 6 y estamos colocando en rehabilitación una cámara eso tiene que confirmarme si está correcta esta ubicación recordemos que vamos a tener un switch aquí y en la parte de la entrada casi a la entrada vamos a tener las 9 10 7 y 8 está dividido en la sección de la derecha de la derecha de igual forma vamos a tener cruzadas para que si alguien pueda pasar por aquí se lo vea y también cuando vayan saliendo entonces todo esta área estaría protegida aquí va un switch está no sé si ponerlo aquí o ponerlo más para acá eso me gustaría que me indiquen para poder es tomar en consideración que debe de haber un fácil acceso para dar mantenimiento reparaciones como acabé de conversar y un área grande que encontré el final que es rayos x todos estos llamemos recordemos que aquí hay una pared y hemos puesto ya está puesta la tubería metálica en la mayoría de la pared para pasar ya el cableado aquí viene a ser la parte de la distribución entonces podemos concluir podemos concluir que el área de la izquierda va a tener 10 cámaras el área de la derecha 7 cámaras el área de entrada 7 cámaras en total 24 cámaras tomando viéndolo de otro lado tenemos peatonales sería 13 para proteger todo lo que es la peatonales donde van a pasar las personas a los diferentes consultorios a los diferentes servicios caja que aquí todavía tengo la duda puede ser que esté errada pero ya tenemos el switch ahí puesto para distribuir la parte de la entrada serían 7 entrada 2 y áreas tenemos rehabilitación 1 y rayos x 1 esta es una sugerencia el día de hoy se pasó la arteria principal que viene a ser el cableado principal con el tubo esperamos mañana concluir la arteria principal y ya comenzar con la a llegar a cada una de las cámaras hay que considerar que las personas que están trabajando ya también avanzadas nosotros recién iniciamos bueno saludos y espero que haya sido suficiente y me de las sugerencias para el día de mañana saludos